Del 24 al 27 de febrero se llevará a cabo el Aula Blanca del Colegio Público de Maicandil, dirigido a los niños de entre 3 y 13 años. El Área de Educación del Ayuntamiento de Manilva anima a participar en esta iniciativa. Las inscripciones pueden realizarse hasta el 20 de febrero. La Delegación de Educación dirigida por Daniel Buñoz, como viene siendo habitual, apoya y respalda todas y cada una de las iniciativas relacionadas con el área y que sean beneficiosas para la comunidad educativa. En este caso se trata del Aula Blanca del Colegio Público de Maicandil, enmarcada entre los días 24 y 27 de febrero para los pequeños de 3 a 13 años. Cocina, deportes, baile, juegos lógicos y razonamiento, escape room, huerto, manualidades y un largo etcétera de actividades lúdicas y didácticas. Los socios de la AMPA, El Poniente, organizadora de las actividades, tendrán un descuento de 5 euros al contratar la semana completa. El segundo hijo tendrá un descuento de 10 euros en la semana completa. Las inscripciones las podrán realizar hasta el 20 de febrero en el mismo centro desde las 9 y cuarto a las 11 de la mañana. Para más información pueden llamar a los teléfonos 607 42 67 78 y 697 95 18 35.